Buenos días, mi nombre, muchos me conocen, mi nombre es María Feo, soy la técnico CIDE de FEMETE. La red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de Información. Y cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con la tasa del 85% en el marco del programa operativo FEDER Canarias 2014-2020. Para el que no nos conozca, es una red de asesores que estamos por varias entidades de las Islas Canarias, del Gobierno de Canarias. Y bueno, pues les intentamos asesorar en innovación y en las ayudas y préstamos que pueden ir saliendo. Hoy nos encontramos con la novedad un poco que este mes han sacado dos convocatorias del Gobierno de Canarias para subvenciones. Pero queríamos dar también la otra opción para aquellas empresas que no puedan acceder o que les ha sido tarde el acceso a esta subvención y que existen unos préstamos que gestiona Sodecam. Entonces, bueno, aparte que este préstamo también es compatible con una de las ayudas que ahora les explicará Ernesto. Y también, lógicamente, como una oportunidad para financiar esas instalaciones de ahorro de defensa energética, autoconsumo y demás para las empresas, para las pymes canarias. Entonces, no le quito más tiempo. Voy a agradecer a Sodecam participar en esta jornada y sobre todo a Ernesto Rodríguez Lemes, que es el responsable de estas líneas de préstamo, que hoy está con nosotros y nos va a explicar un poquito. Así que cedo la palabra a Ernesto. Muchísimas gracias por estar ahí. Y ya al final de todo, pues ya veremos si tienen algunas preguntas. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, María. Y gracias a los asistentes. Mi nombre es Ernesto Rodríguez. Yo soy responsable de dos líneas que gestiona Sodecam dentro del Fondo Canaria Financia 1. Una es la línea de préstamo de innovación empresarial para pymes y la otra es la línea de ahorro de eficiencia energética y energías renovables también para pymes. Que esta segunda es la que en la que nos vamos a centrar. No obstante, como básicamente las dos líneas son prácticamente las mismas, son las dos del régimen de mínimas y tienen casi las mismas condiciones, pues aprovecharé y les comentaré un poquito de la otra línea, las diferencias que puedan haber. Y así, pues, tienen un poco conocimiento de las dos líneas que yo creo que pueden ser las dos interesantes para este tipo de empresas que hoy no estamos aquí reunidos. Bueno, la línea de ahorro de eficiencia energética, pues, esta se abrió en junio del 2020, hace ya seis meses. Y la línea, la siguiente, la de innovación empresarial, se abrió, se acaba de abrir hace apenas un mes. Todavía no llega al mes de que se abrió. No, perdón, sí se cumplió el mes, el 22 se cumplió. Pasamos a la siguiente transparencia. Bueno, disculpen que no hemos, estamos haciendo esto un poco con la ayuda de María, el tema de la presentación, puesto que no ha podido, tenemos problemas técnicos y no hemos podido acceder a la cámara, ni, 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 o sea, que estamos haciéndolo un poco con la ayuda de María y ella es la que va un poco a ir pasando las presentaciones. Bueno, Sodecán es una empresa pública del gobierno de Canarias, que es un poco la que el gobierno se ha dedicado, la ha dedicado a todo lo que es instrumentos financieros. Es decir, esta línea es exclusivamente para préstamos y no para subvenciones. Siguiente. Se ha creado el Fondo Canarias Financia 1 en diciembre del 2018. Hemos estado todo el 2019 trabajando en el fondo y, bueno, durante el 20 hemos ido abriendo las tres líneas que tenemos ahora mismo abiertas y disponibles para la gente. La previsión es que estas líneas estén abiertas hasta el 2023 y tienen una dotación inicial de 13 millones de euros, pero la previsión plurianual hasta el 2023 es de 58 millones de euros. Siguiente. Bueno, los tres instrumentos que han abierto, todavía quedaría uno por abrir. Este, como digo, es el de innovación de pymes. Está después también la de creación y desarrollo de empresas innovadoras, pymes innovadoras, que esta es más bien para emprendedores y empresas de alta tecnología. Y después la de ahorro eficiencia energética para pymes, que es la que vamos a un poco desarrollar un poco más en detalle en este momento. Siguiente. Siguiente también, ya hemos hablado de esto. Y sin más, porque esto es un poco árido y un poco aburrido, pero bueno, intentaremos ser lo más a menos posible, a ver si conseguimos que aguanten un poco hasta el final de la presentación, que intentaré que no sea demasiado larga. Esta línea, tanto esta como la de innovación empresarial, está dirigida a pymes. Como ustedes saben, pues las pymes son empresas que cumplen unas características, que es que no pueden tener más de 200 empleados, 250 empleados, o bien, y también eso es una condición de número de empleados, pero después tiene una condición económica, que es que no sobrepase el activo en más de 50 millones, o bien la facturación más de 45 millones de euros. Y puede ser, pymes, cualquier tipo de entidad que, o sea, empresa, una empresa se considera que cualquier tipo de entidad que realice una actividad económica de manera regular y, por supuesto, legal. Es decir, incluiría autónomos, incluiría también agrupaciones de asociaciones que, por ejemplo, una asociación de propietarios que hagan una explotación hotelera o turística de unas instalaciones, pero siempre y cuando funcionen como una empresa de manera regular. Los requisitos de esta ayuda es, por supuesto, una finalidad inversora en Canarias y que la empresa tiene que tener un establecimiento permanente en Canarias, que es donde se va a materializar la inversión. Tiene que presentar un proyecto con calidad técnica y viabilidad técnica y económica financiera. La viabilidad económica, en este caso, se considera cuando con el ahorro producido por la instalación que se financia se pueda devolver el préstamo. En ese momento se considera que es viable económicamente. Por tanto, tiene que haber un ahorro, tiene que establecerse y calcularse el ahorro que se produce y, por tanto, hay que partir de una situación inicial en la que se dice cuál es el consumo que tiene la empresa y, una vez que se haga la actuación, pues se vuelve a valorar cuál es el, en el momento final, cuál sería el consumo y cuál es el ahorro que se produce. Y con ese ahorro durante la vida del préstamo es con lo que se tiene que poder devolver el préstamo. El proyecto no puede iniciarse antes de la solicitud y tiene que tener una duración máxima de 18 meses. El impacto, o sea, tiene que tener cierto impacto en la competitividad de la empresa, lo cual es bastante fácil de que se produzca con que haga, con que se produzca el ahorro que se pretende con la instalación. La empresa tiene que acreditar la incapacidad de obtener financiación bancaria normal. Esto tiene que ver con que no podemos hacer competencia desleal, digamos, a la banca tradicional. Hubieron quejas con esto en anteriores fondos y de lo que se trata un poco de cubrir fallos de mercado. Por lo tanto, si una empresa que acude a la banca y la banca le dice que no le financia por la situación de la empresa o que le pide unos intereses inasumibles o una garantía de las que no dispone, pues eso en ese momento se cumpliría este requisito. Por eso se dice que tiene que ser que no obtiene esta financiación, pero en condiciones razonables. O sea, que con unos altos intereses o unas garantías inasumibles, pues ya no serían condiciones razonables y en ese momento ya estaríamos en condiciones de cumplir este requisito. Por tanto, la empresa tendría que aportar algún tipo de documento en el que se acredite esto, una contestación del banco, un escrito, un certificado bancario, un correo electrónico en el que se mencione, se hable de esto, en fin, algo que nos permita a nosotros acreditar que se cumpla este requisito. Esta ayuda, puesto que aunque sea un préstamo, lleva una ayuda equivalente implícita, que se calcula además, está bajo el régimen de las ayudas de mínimis. Entonces, la empresa no puede pertenecer a un sector que no sea elegible por mínimis, que son los que no son elegibles de FEDER. Es decir, básicamente son los sectores de pesca, agricultura y ganadería. Vamos a ver, porque ahora no veo, porque aquí delante de la transparencia tengo una barra con... Pone de tener capacidad para recibir dinero público. Vale. Entonces, esa la vemos en la transparencia siguiente. ¿Los sectores excluidos? Bueno, aquí son los sectores excluidos, que están primero, efectivamente, que como comentaba, son los sectores de la pesca, la agricultura y productos agrícolas. Y nada, y bueno, hay algunas cosas más, algunos que normalmente no son los que nos afectan a nosotros, con lo cual esto también podemos pasarla. Y aquí es lo de tener capacidad para recibir dinero público, pues básicamente no estar en curso en procedimientos de insolvencia colectiva, no estar en procedimientos de quiebra, liquidación, división judicial. Son más o menos todas las mismas condiciones que se han pedido toda la vida para pedir ayudas, para pedir subvenciones. Vamos a la siguiente. Estoy admitiendo a la vez, agente. Yo voy a abrirme la transparencia, la presentación por otro lado, porque estoy viendo que con esto aquí delante no la veo bien. Si voy a aprovechar para burla. Vamos a ver. Vamos con la de única empresa. Vale, sí. Bueno, lo de única empresa está muy relacionado con lo de mínimi, ¿vale? Con lo de, perdón, con lo de... que sea pyme. Cuando una empresa para ser pyme, también hay que tener en cuenta las relaciones que puedan tener con sus accionistas o con sus... o si tiene empresas participadas. Entonces, a la hora de determinar el número de empleados o el activo, pues no solamente se tienen en cuenta los de la empresa en sí, los de la empresa solicitante, sino también los de aquellas empresas asociadas o vinculadas que puedan tener, que son aquellas que, básicamente, las que tengan un porcentaje mayor de un 25% en el accionariado, hasta un 50% serían asociadas y si tienen más de un 50% serían vinculadas y lo mismo ocurriría con las empresas participadas, en su caso, si las tuviera. Y esto está muy relacionado con lo que habla el reglamento de mínimi de única empresa, puesto que, en realidad, lo que se pretende evitar es que esta empresa, digamos, esté totalmente controlada por otra empresa, ¿vale? Entonces, por eso aquí habla de que los siguientes vínculos que cuando están vinculadas de esta manera, pues ya se considera que es la misma empresa que pide la solicitud. Por lo tanto, habría que tener en cuenta todo este tema, ¿no? Pero, bueno, son casos que normalmente no son muy frecuentes, con lo cual normalmente no vamos a tener este tipo de problemas. Pasamos a la siguiente transparencia y donde vemos ya los tipos de proyectos a los que se puede financiar. Tenemos un primer tipo de actuación que son los proyectos de ahorro y mejor de la eficiencia energética, ¿vale? Aquí tenemos cualquier tipo de sistema que produzca un ahorro o una mejora de la eficiencia energética va a ser financiable, tanto sea por incorporación o sustitución de tecnologías o de equipos o procesos industriales como implantación de sistemas de gestión energética o rehabilitación energética para la mejora de la envolvente térmica de los edificios o áreas de edificios o recintos donde ejerza la empresa la actividad, actuaciones de arquitectura bioclimática, proyectos de mejora de eficiencia energética de instalaciones de iluminación o instalaciones térmicas, proyectos de cogeneración, si cualquier tipo de proyecto que se produzca una mejora de la eficiencia energética y por tanto un ahorro que sea calculable que podamos determinar, sería un proyecto admisible en esta tipología. En la siguiente transparencia tendríamos un segundo tipo de actuación que son las de instalaciones de autoconsumo de cualquier energía a partir de energías renovables, tales como energía solar fotovoltaica o energía eólica o energía solar térmica o geotérmica o biomasa. O sea, cualquier tipo de instalación que de autoconsumo a partir de cualquier energía renovable estaría dentro de esta tipología. Y por último tendríamos una tercera actuación C que en este caso sería un compendio o una agrupación de las dos anteriores, es decir, que habrían actuaciones de ahorro de eficiencia energética de mejora de la ahorro de eficiencia energética por un lado y de instalación y autoconsumo por otro. O sea, que cuando un proyecto contemple los dos tipos de actuaciones, pues estaríamos en este tipo de actuación. Hasta ahora, todo lo que he dicho es válido para la línea de innovación empresarial, lo que en este caso los tipos de proyectos es cualquier tipo de innovación que se produzca en la empresa, entendiendo como innovación una incorporación tecnológica o un desarrollo tecnológico o una nueva línea o proceso de que la empresa no disponga. Es decir, si es, por ejemplo, una mera ampliación de capacidad de producción con una línea igual a otra que ella tenga, por ejemplo, pues no podría ser puesto que no se produce ese criterio de que tiene que haber una innovación por lo menos de la empresa con ella misma. O sea, que la empresa tiene que innovar sobre lo que ya tiene. Es el requisito o la definición que hemos considerado de innovación. Y también no solamente sería aplicaciones tecnológicas en sí, sino también innovación organizativa y de gestión empresarial. Volvemos a la línea de ahorro y eficiencia energética y vemos los gastos elegibles. ¿Vale? Aquí los gastos elegibles serían cualquier gasto, cualquier equipo fijo, nuevo que se compre, así como su obra civil asociada. ¿Vale? O sea, que toda la obra civil que sea necesaria para poder aplicar esa instalación también se financiaría. Y después también podrían financiarse activos inmateriales, patentes o licencias que fueran necesarios. Han habido casos que también han solicitado activos de segunda mano que cumplan los requisitos de que no sean obsoletos con respecto a lo que está al mercado, que haya una declaración del vendedor sobre el origen, de que esto está relacionado con las posibles ayudas públicas que haya podido obtener para ello y que haya una tasación independiente que demuestre que el precio es inferior al de mercado de bienes nuevos que se asimilar y de esta manera se podría aprovechar pues si alguna empresa está afectada ahora mismo por la pandemia y además que haya tenido que cerrar y tenga unas instalaciones relativamente nuevas pues que otra empresa las pueda aprovechar y para ello pueda acogerse a esta línea de préstamos. También los proyectos los proyectos técnicos direcciones de obra consultorías auditorías energéticos y demás todo lo que se haya producido pero siempre posterior a la solicitud también serían gastos que se han hecho por esta línea. Y por último el coste de la auditoría de la justificación del gasto que efectivamente cuando hay un cuando se justifica el gasto para justificar la ayuda pues se va a pedir que haya una auditoría económica un auditor de cuentas oficial que tenga que hacer la auditoría y ese gasto también es un coste que es elegible por esta ayuda. gastos que no son elegibles pues la adquisición de terreno amortizaciones de equipos e instalaciones bienes de equipos que no forman parte del proyecto aprobado esto bueno esto se tuvo que poner porque muchas veces cuando hacía la justificación del proyecto aparecían ahí equipos que no tenían que ver con lo que se había aprobado y que al no haberse incorporado en su momento no se podían no podían ser elegibles si bien en todo momento o hasta un plazo máximo de creo que eran dos meses antes de la finalización de la ejecución del proyecto se puede solicitar una modificación del mismo es decir una vez aprobado el proyecto empieza a ejecutar y por algún motivo la empresa tiene que realizar alguna modificación del proyecto pues nos lo comunica se puede aprobar esa modificación siempre y cuando no altere el espíritu del proyecto que se aprobó y de esa manera pues ya sí podrían ser financiables esos equipos modificados o esos cambios que puedan haberse producido los medios de transporte no son elegibles impuestos tasas y arbitrios a excepción del IGI o el IVA no recuperable las contribuciones en especie gastos de marketing publicidad o promociones intereses deudores gastos financieros sanciones fondos de comercio derechos de traspaso todo eso no son gastos elegibles aquí normalmente en muchas convocatorias las condiciones del préstamo estamos hablando de préstamos ordinarios entre 25.000 y un millón de euros vale y esto el límite es también el 85% del presupuesto financiero del proyecto es decir si nosotros vamos a financiar un proyecto cuya inversión financiable máxima son 100.000 euros lo máximo que se puede dar de préstamo serían 85.000 euros el otro 15% tiene que financiarse de otra manera que puede ser mediante subvenciones o por entidades financieras privadas o capital propio del solicitante también hay un máximo que es el que la normativa de mí la normativa de mí establece que como máximo una empresa puede acogerse a este tipo de ayudas hasta 200.000 euros en tres años en los tres últimos periodos o sea si se pide ahora en el ejercicio 2020 pues tendría que tenerse en cuenta las ayudas de mínimis que haya recibido de la empresa en el 2020 2019 perdón estamos en el 2021 pues en el 2021 2020 2019 y en las ayudas que haya recibido en esos tres ejercicios no puede superar de 200.000 euros en nuestro caso la parte de la ayuda como dije antes es una ayuda una subvención bruta equivalente que se calcula hay un anexo en la convocatoria en el anexo 10 donde se explica la fórmula que se utiliza para el cálculo de esta ayuda y que por experiencias pasadas más o menos podemos estimar que está en una media de un 10% de la inversión pero va a depender de muchas cosas también de la calificación financiera de la empresa por supuesto del importe del préstamo y demás y bueno pues hay hay que calcularlo para cada caso particular y tenerlo en cuenta con las ayudas con otras ayudas mínimas que pueda tener para hacer ese acumulado y ver si se supera o no se supera ese máximo el periodo de amortización sería hasta 15 años incluyendo una carencia la carencia que hay es la duración de la ejecución del proyecto más 6 meses es decir si un proyecto se estima por eso cuando se hace la solicitud se estima la duración de la ejecución del proyecto si un proyecto se estima que va a durar con su ejecución 6 meses pues la primera cuota de amortización se establece al año es decir a los 6 meses de esa fecha prevista de finalización del proyecto y por tanto la carencia total máxima como hemos dicho el plazo máximo de ejecución del proyecto es de un año y medio pues la carencia total máxima va a ser de dos años y esa carencia está incluida dentro de ese periodo de 15 años de amortización en la línea de innovación empresarial es exactamente igual el mismo tipo de préstamo ordinario entre 25 mil euros y un millón de euros pero tiene un periodo de amortización de hasta 10 años y la y la carencia pero ahí si hay una carencia mayor puesto que sería hasta el año de la finalización del proyecto es decir había una carencia máxima de dos años y medio porque en esta línea se considera un periodo de amortización hasta 15 años pues porque aquí digamos para el cálculo de la viabilidad económica como comenté antes se hace exclusivamente a base de los ahorros producidos entonces para poder llegar a amortizarlo pues se ha estimado que requiere una cantidad importante de tiempo para que se pueda completar esa reposición del préstamo con los ahorros que se produzcan el tipo de interés es un tipo de interés variable del Eurivo era un año más el 2,75% ahora mismo el Eurivo está por por debajo de cero con lo cual la estaríamos hablando de un 2 y algo por ciento puesto que ese Eurivo restaría o sea si el Eurivo estuviese en menos 0,75 el préstamo el tipo de interés sería del 2% con un suelo del 0% y también con un techo del 4% es decir si el Eurivo que no se prevé si empezara a subir por lo que quiera que fuese nunca podría ser la suma de este Eurivo más el 2,75 nunca podría superar el 4% la periodicidad de amortización es trimestral no hay ningún tipo de comisión sobre la comisión de demora en caso de que se produzcan demoras en el pago de las cuotas la siguiente transparencia seguimos hablando de condiciones financieras y nos dice que en principio la idea es que la garantía sea la propia actividad actual de la empresa estas líneas las dos son líneas que están pensadas más bien para empresas que ya tienen un histórico que ya están trabajando tienen una clientela entonces pues se calcula su calificación financiera y si tiene una calificación financiera suficiente pues sería la garantía del préstamo pero si es insuficiente se le podría pedir algún otro tipo de condiciones o de garantía pero en este caso siempre procuramos que no sean garantías bancarias para no entorpecer funcionamiento de la empresa sino que serían garantías tipo ignoración de maquinaria o ignoración de facturación o algo de ese tipo siempre procuraríamos que sea de ese tipo el desembolso se realizará preferentemente por hitos hay una digamos que la situación estándar sería un anticipo de hasta el 25% del préstamo con un límite de 100.000 euros y sin exigencia de garantía y del resto a la finalización del proyecto una vez justificado pero el tema del desembolso por hitos es lo que realmente siempre ha interesado más al tipo de empresas para el que van dirigidos estas líneas que son empresas que tienen problemas para conseguir financiación bancaria como vimos antes entonces hay una posibilidad de ir desembolsando por hitos sin garantía hasta el 90% del préstamo y ese 10% final sí se desembolsaría una vez justificado el proyecto pero aún así si se quiere que se solicita el 100% del desembolso por hito pues se podría hacer pero entonces en ese caso tendría que aportarse una garantía por un valor del 15% del préstamo por último también se puede hacer un desembolso del 100% no por hito sino a la firma del contrato de préstamo siempre y cuando se aporte un 65% una garantía de hasta un valor de un 65% y el 35% restante quedaría exento de garantía es decir normalmente lo que hacemos es establecemos con la empresa una serie de hitos que ella en principio nos tiene que proponer estarán adecuados al tipo de instalación esos hitos tienen que ser hitos que sean digamos que podamos separarlos tanto físicamente como económicamente es decir que tienen que tener un presupuesto claro ese hito o unos gastos claros y tienen que poder comprobarse físicamente que sean ejecutados o sea no puede ser la mitad de la instalación de esto o no tiene que ser pues que si se hace una parte de la instalación que esa parte sea completa de equipos completamente instalados una primera fase o algo así o sea que tienen que ser perfectamente comprobables que se han ejecutado esos hitos y que se han pagado esos hitos entonces por eso tenemos que después ir negociando cuáles son estos hitos para poder cumplir esto y en función de y una vez que entonces a la firma del contrato se desembolsaría el dinero para que pueda ejecutar el primer hito una vez ejecutado la empresa lo justificaría y una vez justificado haríamos el desembolso de la segunda cantidad para que pueda acometer el desarrollo del segundo hito y así y así sucesivamente de esa manera la empresa va teniendo el dinero para poder acometer el proyecto sin necesidad de recurrir a otras ayudas bueno pasamos a la siguiente transparencia que habla de las obligaciones de los beneficiarios que bueno son las ayudas las obligaciones que tienen cualquier tipo de empresa que recurre subvenciones o ayudas que cumplir los requisitos totales que se piden hasta el reembolso del préstamo ejecutar el proyecto de acuerdo a la solicitud presentar la cuenta justificativa en plazo y forma comunicar la obtención de otras ayudas no recibir financiación de otros programas operativos diferentes del FEDER Canarias 2014 2020 para el mismo proyecto porque no serían compatibles y en la siguiente transparencia cumplir la legislación que le afecta someterse a poder autorizar a que se puedan someter a las actuaciones de comprobación que deba realizar Sodecán en fin todo este tipo de actuaciones que son están todas detalladas en la convocatoria las pueden mirar para no alargarnos demasiado que ya llevamos casi un poco más de lo previsto el procedimiento de solicitud en este momento casi que mejor nos vamos a la María nos vamos a la a la página web de Sodecán y lo vemos allí la página web es Sodecán.es entramos en la web y ahí la tienen ustedes y ahí hay una pestaña que dice te financiamos en esa pestaña observamos que hay tres líneas la línea de creación y desarrollo que es la que decía que era para emprendedores básicamente la línea de innovación empresarial y la línea de ahorro y eficiencia energética si pinchamos en la línea de ahorro y eficiencia energética pues bajamos un poquito ahí hay un pequeño resumen que seguiría hacia abajo el resumen una ficha casi de la ayuda pero aquí a mano izquierda vemos que hay cuatro opciones la primera que es la convocatoria oficial ahí si pinchan ahí tienen todas pueden descargar en pdf toda la convocatoria completa con todos sus anexos y todo aquí si bajas un poquito efectivamente ahí ves que está todo el texto de la convocatoria incluso hay algunos enlaces a diferentes reglamentos y a todo lo que se pueda necesitar vale si nos vamos a atrás tenemos a continuación una segunda opción que es anexos de la convocatoria aquí están todos los anexos pero básicamente lo que interesa aquí son los anexos que son rellenables puesto que estos aquí pueden descargarse los pdf editables de manera que los descarguen y ya pueden aquí ir completando la documentación que se les solicita si ustedes ven que pues se le queda corto o se empieza porque la letra empieza a hacerse más pequeña y a lo mejor pues es difícil de rellenar pues también pueden hacer en estos modelos pueden hacer referencia un documento aparte que nos aporten junto con la solicitud y ya pues así también se podría solucionar ese problema si fuese necesario nos vamos para atrás y tenemos una tercera pestaña que es la de solicitud si pinchan ahí nos vamos a la plataforma del gobierno de Canarias que es donde se realiza la solicitud a través de la plataforma electrónica vale aquí si bajamos un poquito vemos que está ahí el enlace ahí está el enlace donde se conectan ya para hacer la presentación de todos los documentos con lo cual tienen que tener ya todos los documentos preparados en PDF para poder aportarlos creo que el peso máximo es de 15 megas en esa plataforma con lo cual documentos no hagan como hay personas que cogen todos los todos los anéis los ponen todos en un único PDF toda la documentación en un único PDF entonces eso no es bueno porque primero es más complicado después de analizar y de dar lugar a confusiones y por otro lado pues el peso pues no lo admitiría fácilmente la convocatoria con lo cual lo suyo sería que cada documento de cada tema pues sea un PDF independiente si nos vamos atrás tenemos una última opción que es la de preguntas frecuentes que si entramos vemos una serie de preguntas frecuentes que hemos desarrollado y que a ver parece que hay problemas en en ahora otra vez sí ahí están entonces están las preguntas y pinchas en cualquiera de ellas y se te va a te va a la pregunta que has pinchado y te hace pues la respuesta que pues que sea estimado oportuno no obstante cualquier duda que puedan tener pues pueden ponerse en contacto con su decán y sería estaríamos encantados de ayudarles en lo que necesiten y nada más nos hemos excedido cinco minutillos del tiempo previsto pero bueno si tienen cualquier duda cualquier aclaración ahora pues podemos pasar a un turno de preguntas si te parece María un punto le estaba comentando Ernesto preparando la reunión que alguna de las empresas me comentaba que bueno con el tema del amianto y de las cubiertas que tenían en las naves pues si era financiable bueno me lo preguntaban por las ayudas ahora mismo del gobierno y por la parte de lo que son ayudas del gobierno pues no es financiable pero le preguntaba el otro día o sea antes a Ernesto si en este caso al ser una obra civil y parte de la obra es sustitución a lo mejor de la cubierta porque hay una mejora de deficiencia energética pues si era si era financiable entonces contesta tu Ernesto si quieres si bueno lo que comentaba era que efectivamente si esa cubierta digamos que se cambia por una cubierta que produce un ahorro energético térmico y que realmente se puede valorar y produce un ahorro económico pues entonces si se podría acoger si es simplemente un cambio de cubierta y que no afecta a la parte al ahorro económico de la empresa pues ya no sería elegible sería elegible la parte de la actuación de soportes que pueda necesitar la instalación de fotovoltaica para instalarla en la cubierta pero ya lo que es la sustitución de la cubierta en sí no sería elegible salvo como digo que fuese para una mejora de la eficiencia energética de la empresa genial pues sí aclarado esa duda que la verdad que me lo habían preguntado varias personas durante estos días y la verdad que es interesante porque bueno una parte también de financiarlo de otra forma y la verdad que yo creo que muchas de las empresas es una pena que no conozcan a lo mejor este tipo de ayudas o este tipo de préstamos y que bueno les animamos que a través también aparte de Ernesto que a través de de mí de FEMETE pues lógicamente también nos haga las consultas necesarias que bueno que siempre intentamos pues si no hay subvención ver otras opciones y esta es otra opción muy bien hay un correo electrónico que es innovación sin acento en la O innovación arroba sodecan.e a través del cual también pueden mandar alguna duda o pueden ponerse en contacto conmigo en este caso directamente para cualquier duda o aclaración que pueden necesitar genial pues no sé si yo creo que no hay más preguntas porque nadie ha puesto nada yo comentarles que la grabación se colgará en el canal de YouTube de FEMETE les mandaremos el enlace y también publicaremos y les mandaremos la presentación que también nos ha cedido Ernesto vale entonces nada agradecerle nuevamente a Ernesto y a Sodecan la participación en estas jornadas que nos tienen aquí para lo que necesiten en buscar mini píldoras a lo mejor de este tipo de ayudas que a lo mejor las empresas no conocen y la verdad que ha sido cortito pero yo creo que es genial porque tampoco es cuestión de quitar tiempo sino de tenerlo también como una biblioteca también para consultar en cualquier en cualquier momento que se pueda que se pueda hacer entonces nada muchas gracias a todos y a todas y hasta otra muy bien muchas gracias también y nada ya estamos en contacto para lo que necesiten gracias muchas gracias a todos a todos adiós gracias a todos gracias a todos